Días pasados, palabras que conservan sabiduría, enseñanzas que forman un mejor futuro. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios viajará de generación en generación. Esto es, recordando con nuestro Pastor General. Iniciamos. Este sermón se llama enemigos espirituales, enemigos espirituales, segunda de Timoteo 2.4, segunda de Timoteo 2.4, búsquelo ahí por favor. Dice la palabra, léalo conmigo en voz alta, y dice la palabra, Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Padre bendito, gracias por lo bueno que eres, le damos gracias por nuestra vida, por la vida de todos, le queremos pedir que nos hables al corazón en esta disertación tan bonita de esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento hermanos. Enemigos espirituales. El peor enemigo que tiene su servidor, que tengo yo, el peor enemigo, el peor enemigo de todos, es yo mismo. Yo hubiera querido ser muchísimo mejor. Hubiera querido ser un padre ejemplar, un esposo ejemplar, un pastor ejemplar. Pero debido a mis debilidades internas, varias, que hay en mí, no lo logré. He tenido múltiples fracasos en mi vida, múltiples, fracasos crasos porque no pude dominar ese tremendo dragón, ese tremendo enemigo que mora en mí. No pude. Dentro de mí descansan los halcones, los dragones, las culebras, el alambre espigado que pueda sofocar los anhelos que yo tenía en la vida. Y el Señor lo habla cabalmente. Dice que lo que entra al hombre no lo contamina tanto como lo que sale del interior del individuo. Hace poco, y es, estamos hablando anoche nada menos con un abogado, está ahí metido en el caso de estas dos personas que murieron aquí en Escalón en una venta de mariscos. Y le decía yo, y hablábamos varios anoche, decía, por un parqueo. Por un parqueo. Pero por un parqueo. Que si salgo, que no salgo, porque los que se iban ya se iban y no se iban. Y usted sabe lo que molesta, que usted se pone detrás, esperando que le den el espacio. Y el otro se baja, se sube, se baja, se sube. Especialmente a esa señora que llevan el montón de paquetes. Y que nunca se van. No se molesta. Pero no era para matar a dos hermanos. Y ese enemigo que iba adentro de ese muchacho, tampoco obedeció la voz de su esposa. Que le dijo, no, 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 no. Porque va a sacar la pistola. No, 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 no. Pam, pam. El primero, pam, pam. El segundo, atropella a una persona más, la mamá de los dos muertos. Le pasa el carro y por ahí hay otro y también lo iba a matar. Por un parqueo. ¿Qué pasó? No pudo contener el dragón. No pudo contener el dragón. Muchas veces el dragón se llena de furia cuando le damos, ¿qué? Alcohol. Lo alimentamos. Muchas veces el dragón se enfurece más cuando el cónyuge lo chunguella. Ya sea la esposa al esposo o el esposo a la esposa. Y lo chunguella y le dice cosas hirientes. Y el dragón está adentro. No sigas que la baja la menta, no sigas que la... Hasta que le han puesto el hocico al revés, entonces ya. Hay que llamar a la policía, hay que llamar a todo eso. Y el marido va a la cárcel y después que los hijos están llorando, la mujer al día siguiente le va a decir al hombre del juez que ella se golpeó en la puerta. Que suelte su marido. El juez entiende y dice, bueno. Por eso que tenemos nosotros en nuestro interior. Esa situación. Ahora, dentro del interior. Existen muchas cosas. Existen varios dragoncitos. Cosas que verdaderamente nos perturban. Nos molestan. No solamente es la furia. No solamente es la ira que es lo máximo. Cuando asustamos, cuando enojamos al dragón. Sino que existen, digamos, la codicia. No se nota la codicia. Es un enemigo. Usted quiere ser como el vecino. El auto del vecino le corroe. El cuerpo de la vecina le corroe. No como hombre, no. De mujer a mujer. La señora quisiera ser como la muchachita de 16 años de enfrente. Y le da cólera. Y se molesta. Y en su interior yerbe. Y no percibe las cosas que son del espíritu. Porque camina en la codicia. Quisiera tener un coche. Quisiera tener un vehículo. Quisiera viajar. Quisiera gastar dinero. Y eso le codicia. Y sabe lo peor de eso. Es que esa codicia. Muchas veces se desarrolla. Dentro del mismo matrimonio. El esposo envidia, por ejemplo. La manera administrativa de una esposa ordenada. La manera como maneja sus bienes. La manera como se lleva con sus familiares. La manera como es en su persona. El hombre es un borrachón, un desgraciado, un mujeriego, un pendenciero, un despilfarrador. Todo lo debe, todo lo bota, todo esto, todo lo otro. Y la señora siempre vive su vida muy moderada, muy cabalita. Y muchas veces decimos que los matrimonios no son compatibles. Y no es que no son compatibles. Es que la señora no tiene por qué ser igual al hombre. Ni tampoco tiene que mezclar los dos ingresos. Y si no son compatibles, la manera de gastarlos. Entonces se separan los matrimonios por esa situación. Y el hombre siempre está envidioso. Y le critica el empleo a la señora. Y le critica sus ingresos. Y le critica lo que compra. O viceversa, la mujer al marido. La codicia nos corroe. Ahora, con ese tipo de codicia. ¿Cómo puedo yo recibir un mensaje de la palabra de Dios? ¿Cómo puedo yo percibir lo hermoso, lo suave del Espíritu Santo cuando viene un predicador y habla con una buena elocuencia sobre el ministerio amoroso, suave, dulce del Espíritu Santo? Si vivimos corroídos de esa situación de la codicia que tenemos adentro, la envidia. Otro enemigo tremendo de nosotros es el orgullo. No me confunda soberbia, que todavía no hemos llegado a la parte más crítica. El orgullo. ¿De qué nos creemos? Yo siempre, en las lecciones que dábamos antes, en todas las conferencias de psicología que hay, hay más de 150. Yo siempre he dicho que aquel que se considera orgulloso, debería de hablar consigo mismo frente a un espejo. Y preguntarse a sí mismo, ¿y quién sos, animal? ¿Y de qué te crees, bestia? Mirate en el espejo, especialmente cuando uno se acaba de levantar. Y tiene parado todo el pelo. Porque le quiero decir una cosa. Toda, y este es un mensaje a las hembritas. Toda la belleza de la mujer se vuelve añicos. Cuando existe codicia, orgullo e ira. Añicos. Son novias de lejos. Usted nunca le ha dicho a una persona, mire, que guapa su señora. O viceversa, ¿verdad? Porque no se lo estoy hablando, la muere. ¿De qué le sirve la belleza? ¿De qué le sirve el orgullo? Y supóngase que el orgullo sea bien fundamentado y sea un orgullo lleno de bolas, como decimos los albaureños. Tiene bolas, tiene todo, pero nadie lo tolera. Nadie quiere nada con él o con ella. Es una torrante. Por su orgullo, por su vanidad. Y nosotros decimos, bueno, ¿y por qué no lo, no lo, no nos preguntamos quién eres? ¿Qué haces? A ver, ¿de qué te crees? ¿Cuál es lo que te adorna? ¿Dinero? ¿Títulos? ¿Nobleza? ¿Posición? ¿Conocimiento? ¿Qué te adorna? ¿En qué está basado esa vista hacia arriba con altivez del orgullo? ¿En qué está basado? ¿En qué se basa? ¿Cuál es el fundamento de tener una personalidad tan arrogante donde crees que todo el mundo tiene que leerte el pensamiento? No tiene que interpretar tus órdenes, sino que leerte el pensamiento. Tú eres una mujer hermosa y crees que todo el mundo se te va a doblegar. Mi mamá, la mujer es hermosa, le dice, novia de ventana, pero hay que verla solamente en la foto. Porque ya a platicar con ella, la imagen se distorsiona. Vamos a ver otra parte más. La soberbia. Si usted busca conmigo, Salmo 86, 14. La soberbia. La soberbia dice, los soberbios se levantaron contra mí, oh Dios, y conspiraron, y conspiración de violentos ha buscado mi vida y no te pusieron delante de ti. Esa frase final es la tipificación del soberbio. Esa frase final es la tipificación. ¿Por qué? Cuando dice, cuando dice, y no te pusieron delante de ti. ¿Qué es el soberbio? Dios personificado. Topamos. Nadie es mejor que usted. Nadie puede más que yo. Yo soy la mamá de Tarzan, pariente de Superman, chero de Popeye. Yo soy. Y el soberbio, en su altivez, en su ira, en toda esa situación, está cavando su propio pozo. Y la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se puede equivocar. Porque la palabra de Dios dice, Dios da gracia al humilde y abate al soberbio. Lo dice bien claro. Abate al soberbio. ¿Y qué es abatir? Es caer de romplón. Hay algunos automóviles que los descansaderos de cabeza de atrás se empujan con un botón de aquí adelante. Cuando usted los anda arriba no ve muy bien por el vidrio trasero. Entonces tiene un botón. Y dice, abatidor del descansador, cabeza de atrás. Y usted lo aprieta, plonca. Ese es abatir. Nosotros tenemos un refrán aquí para el soberbio. Es mejor bajarse del árbol a que lo apellen a garrotazos. Yo me acuerdo cuando salía la Guardia Nacional y las patrullas, le llamaban en los pueblos. Eran ciudadanos supuestamente regulares que le ayudaban a la policía a patrullar la ciudad en la noche. Y todos andaban con un corvo. Y andaban pita de cordel. Y cuando veían un bolo, o veían una bronca, o una gresca, ellos intervenían como que si fueran autoridad. Y habían personas que se ponían violentos. Pero todos esos güillos encima de otro güillo, pues lo agarraban a darle con ganas, con planas. Y me acuerdo que le decía, mejor acepte el blandito antes de que te terminemos. Aguadate papito, mejor dejad. Pero mejor hagas el blandito, ponga los dedos y se los ponían hasta moradearlos con el cordel. Pero como que eran dos tulipanes morados. Y le iban dando. Le decía, mejor aguadate. Antes de que te caigan. Y eso dice el Señor con la soberbia. Dios da gracia al humilde, pero abate al soberbio. Entonces el soberbio, en su soberbia, estamos cavando nuestro propio foso. Y tarde o temprano vamos a caer en él. Porque no hay salida. Desde que el momento que comenzamos a ejecutar la soberbia, usted ya tiene su cuenta. Y ahí va. Y ahí va. Yo le contaba a unos amigos esta semana. De hace varios años. Llegó una muchacha a un banco. No sé qué le pasó con la cajera, pero armó un relajo. Que fue al colmo de pedir una cita con la gerente del banco para pedir que destituyeran a la cajera. Y, pues, no creo que la destituyeron. Pero armó un escándalo, inventó más de la cuenta, le puso el dedo, le... ¿Qué fue lo que no le dijo? Pasaron los años. Y de repente la mujer esta malcriada, llegó a ser gerente de un banco. De una agencia pequeña. Pero en eso, por su temperamento, pues la liquidaron. Entonces ella, como ya tenía experiencia en bancos, se fue a buscar trabajo a los bancos. Y había una oportunidad en un banco. Y ella llegó y se presentó con sus papeles con una gran capacidad. Pero con un rollo, me imagino, enorme de soberbia, ¿verdad? Porque la quitaron porque maltrataban mucho a las empleadas. Y le dijeron, y cómo no, que la iba a entrevistar la licenciada fulana. Y llegó hoy, la cita con la licenciada y pasó. Buenos días, buenos días, siéntese que no sé qué. Y la licenciada le dice, ¿se acuerda de mí? No le dijo, ya no me acuerdo. Yo soy aquella cajera. Que a usted le armó un gran escándalo por no sé qué, de un documentito que no sé cuánto. ¿Se acuerda? Que usted pidió mi destitución a la gerente del banco. ¿Se acuerda? Esa soy yo. Hoy soy la directora de personal del banco. ¿Quiere que sigamos con la entrevista? O la terminemos aquí nomás. No, le dijo la señora. Yo entiendo su mensaje. Que le vaya bien. Hay otro refrán mexicano que dice, arrieros somos y en el camino andamos. Y un día tú y yo nos vamos a encontrar. Y las diferencias van a ser abismales, eso quiere decir, como de un gran abismo. Y aquellas personas que tú me yaste. Y aquellas personas que tú maldesistes. Aquellas personas que tú terminaste con tus labios, con tus actitudes, con esto, van a estar en un plano diferente. Van a ver crecido. Si son tus hijastros. Van a estar en posiciones diferentes. Vas a tener necesidad de ello. Arreeros somos. Y en el camino andamos. Por favor, no me le eche la culpa a Dios. Cuando con oración, ayuno y abstinencia y tirada al suelo y zapotazo y soplón y todo lo demás. Dios no conteste su milagro. ¿Por qué? Porque Dios no puede contradecirse. Cuando dice todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Qué sembró usted? ¿Tormentas? Va a cosechar granizo. Sembró benevolencia. Siempre estuvo presto a perdonar. Siempre estuvo presto a no inventar, a no describir, a no herir. Porque con el mismo cuchillito, con la misma medida, más adelante Dios no se espera. Entonces, ¿por qué este sermón, pastor? Para corregir hoy. Para que no crezca la cuenta. Es muy duro. Y yo hablaba, no sé si con mis hijos o con alguien más esta semana. Y les decía, miren, una de las grandes cosas que he aprendido en los últimos meses de mi pastorado. Es que Dios es implacable. Al rey David se lo dijeron. Rey David, ¿qué crees? Que te peguen tus enemigos o que te pegue Dios. Le dieron, caer en manos de tus enemigos o caer en manos de Dios. Y dice el rey David. En estrecho me habéis puesto. Oí dice, no hay o para no. Pero dado a la tremenda misericordia de Dios, voy a preferir, voy a preferir caer en manos de Dios. Es implacable. Lo que hemos sufrido, el producto de nuestro desvarío. Lo que hemos comenzado a pagar las cuentas de nuestras idioteces en la vida. Podemos dar un testimonio glorioso porque estamos con vida todavía. Pero podemos confirmar que Dios es implacable. No es el Dios que presenta a un montón de pastores para hacernos venir a la iglesia. Y que todos cantemos aleluya, gloria, aleluya. No. No. No es el Dios. Si no, pregúntele al rey David. ¿Cuánto pagó el rey David por una relación sexual? Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero viendo a este problema de la soberbia, valía la pena tomar unos minutos para que bajemos la guardia. Porque la soberbia no es que acumula. No. La soberbia es que usted cava un agujero. Donde va a hacer el sopa, el sopa, el sopapazo, el zapotazo, la caída, la revolcada. Y es horrible. Y es horrible. Es horrible. Cuando usted trata de venir a las supuestamente amigos y le dan la espalda, le cierran las puertas. No escuchan su clamor. Y dice el Señor, yo pondré tus oraciones, pero cerraré el firmamento con bronce bruñido para que reboten. Bronce bruñido, finísimo, para que lleguen nuestras oraciones, nuestro dolor, nuestra desesperación y peguen y pfff, pfff, no entran. Ah, sí, Dios es misericordia. Dele tiempo. Sí es cierto. Es todo misericordia, pero no es bobo. No, 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 no es bobo. No, nosotros creemos que podemos jugar con la paciencia de Dios, pero no es bobo. Otro de los grandes enemigos de nuestro futuro espiritual es la falta de misericordia. Déjeme leerle esta parte del libro de Jeremías. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. Y no les hallaste ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas fueron así. Falta de misericordia. La medida. No olvide que Dios echó manos de una ley natural. Una ley natural es irreversible. Yo creo, pues yo soy agrónomo y creo que si me dijeran a mí que Jesús era la profesión de Jesús, yo diría que era agricultor. Todo lo mide con la naturaleza. Yo siempre pensé, todo el tiempo está que la era, que el soplador, que la viña, que el sembrador, que la medida, las medidas que da el cuartillero y esas cosas, son medidas agrícolas. Yo siempre digo, ¿por qué es que Jesús todo el tiempo está con estas cosas? Porque Jesús, Él trata de decirnos que su palabra es como la ley natural irreversible. Veamos el mejor de los ejemplos. Todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. No dijo, lo que vos hicieres, eso te van a hacer. No. Se fue a la ley natural. ¿Por qué? Porque es irreversible. Con la misma medida. Cuando veáis que estas cosas, todo es agrícola. Y Él ocupó la agricultura. Y la falta de misericordia es el abono de la vida humana. La falta de amor. La falta de perdón. Somos un pueblo extremadamente duro de corazón. Nos fascina que nos perdonen todo. Cometemos un error en este instante, inmediatamente pedimos perdón. Y suplicamos perdón. Y queremos que nos den perdón. Pero esa vieja de al lado, no la perdono jamás. Porque me tiró la basura. Y me rayó el carro. Y le hizo esto a mi perro. Pero nosotros sí pedimos perdón. A Dios. Y si no me cree, vámonos al Padre nuestro. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Es cierto eso? ¿Y eso qué es, pastor? Hermanito. Son raíces de amargura. Están dentro de nosotros. Nos corroen. Nos consumen. Las raíces de amargura. No perdonamos. Y cuando usted tiene raíces de amargura, en la punta de la amargura, hay soberbia. Hay envidia. Porque yo, que jamás. Uy, uy, uy. No le vaya a pasar. Un motorista de ruta de buses se nace. 50 años. Los buses eran de los señores Saka. Y el que va a cantar, Jimmy Sacks. Es uno de los hijos del Europa. Se llama Jaime Saka. Pero el Willy Maldonado, su nombre de artista, le puso Jimmy Sacks. Canta lindísimo. Canta bellísimo. Y si va a ir al concierto, es buenísimo. No es música cristiana, pero es una música bien tranquila. Un día, este motorista de los buses de ellos, se llamaba La Trigueña, los buses de ellos, atropelló a una persona. El motorista se fue a huir. El muchacho pudo haber vivido. Si lo recogían, pero no lo recogieron. Y se sangró y se murió. Carretera de tierra. Se tomaba siete horas para ir a Chalatenango. Siete horas. Entonces, se murió. Y un día, este mismo motorista, pues no sé qué arregló, pero nunca fue a la cárcel. Y un día, cambiándole la llanta a un bus, se le resbaló el jack, la mica, y le cayó en una pierna. Y solo bastaba recoger el jack, ponerlo otra vez, y levantar el bus, y sacar la pierna. ¿Y sabe quién pasó? El hermano del muerto. Y el, ¡ay, alguien que me ayude! ¡Alguien que me ayude! Y el, pues, se recercó. Me acuerdo que se llamaba Manzanares. ¿Qué hubo Manzanares? Le dijo. Yo, mira, solo pon el jack ahí en el eje, y levantalo, mira que tengo la pierna. Y el cuerpo le dijo. ¿Sabes quién soy? El hermano del muerto. ¿Vos dejaste sangrarse, mi hermano? Si vos lo hubieras montado en el bus, se lo hubieras llevado, lo salvamos. Pero lo dejaste en la calle de tierra, donde no pasa nadie. Y se murió. Ahí nos vemos, le dijo. Y ahí lo dejó. Le mentiría, si le cuento el resto de la historia, porque no la sé. No sé qué pasó, pero él quedó con la pierna prensada por las chachas del bus. Solo me dijeron que la tenía en medio de las dos chachas. Entonces no se la había cortado todavía. Ahí lo dejó. ¿Qué tú sabes lo que pasará más adelante? De tu misericordia. ¿Qué tú sabes de esa ley irreversible de Dios? ¿Qué tú sabes de esas cosas? Cuando con saña, cuando con todo conocimiento de causa, decimos no te doy. No lo hago. No quiero. Llegamos algunas veces a situaciones, prefiero que se pudra. Prefiero que lo voten. Pero vos no. Yo ya le dije. Dios es implacable. No, 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 no. El soberbio no tiene distancia ante Dios. El egocéntrico, el orgulloso, el, 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 el envidioso. No, 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 no tiene acercamiento al trono de la gracia. Al trono de la gracia debemos llegar los idiotas que todos lo creemos. Que a todos le sonreímos. Ahora, quiero, nos quedan unos minutos para hablarle del corazón diabólicamente malintencionado. malintencionado, le estoy hablando a posteriori, le estoy hablando de su futuro, el corazón malintencionado, aquel es, la Biblia le llama al que siembra discordia, y le agrega al chicle, y se inventa cosas, y te acusan de cosas, que hiciste, que debes, que te comprometiste, y no son verdad, un corazón completamente malintencionado, con ganas de hacer daño, con saña, la Biblia, recuerdo una vez, me contaba, un pastor que tiene un hermano que es policía, en los Estados Unidos, agarró a un latino manejando alcohólico, y sin papeles, y el policía por ser, latino, este, tenía ganas de soltarlo, y este muchacho había tenido una bronca, con otro latino de ahí del barrio, mira le dijo, si alguien me dice donde vivís, y como vivís, le dijo, yo te suelto, si no, vas para migración, con todo, no, le decía el muchacho, hombre, mire, paisano, no, no, no me mande a migración, si me van a quitar, me van a echar, y yo tengo hijos, y tengo el otro, y de eso venía un muchacho del barrio ahí mismo, y le dijo el policía, mira vos conoces a este, ah, le dijo Rafael, ah, lo conoce, nunca lo he visto, lo mando para la migración, se desquitó, que le había hecho el otro, yo no sé quien de los dos tenía malintención, pero no le quiso decir, yo lo conozco, corazón malintencionado, corazón de daño, usted sabe, que si dice eso, le van a quitar el empleo a la hermana, al hermano, y tenemos mujeres y varones malintencionados, que todavía llaman a la oficina, para que lo echen, todavía llaman a la policía, y lo hunden más, si tu esposa o tu esposo, retira los cargos, pues solo vas a estar tres meses, pero si no retira los cargos, vas a hacer siete años, no los retiran, ahí está una hermanita, en cárcel de mujeres, cumpliendo siete años, porque la mamá, la mamá, no quiso retirar los cargos, por una máquina de coser, siete años, recuerden, que en la ley de Dios, existe, la ley de la reciprocidad, todo lo que el hombre sembrar, no porque usted tiene una posición, una posesión, como le dije antes, un título, esto, lo otro, no porque tiene todo eso, no se lo van a cobrar, no se lo van a cobrar, veamos también, otro enemigo espiritual, el sexo, con este hubiésemos comenzado, pero es el más grave de todos, no vamos a poner ejemplos de la, de la iglesia, sino que de la Biblia, rapidito, el rey David, vio a la mujer del prójimo, se estaba bañando, la codició, y le mandó a decir, que si quería venir, echar la cestecita, la otra loquita, como era del taber, se vino luego, corriendo, se echó la cestecita con el, con el rey, quien no va a querer estar en la casa del rey, pero, como nosotros creemos, que Dios no mira, el pecado sexual, eso está en la mente, de todo creyente, nosotros no creemos en eso, es el pecado, que está más fuera de la mente, del creyente, nosotros podemos acostarnos, con tres mujeres, en el mismo día, y jamás se nos ocurre, que hemos ofendido a Dios, no se nos ocurre, es un pecado, fuera del control humano, y comienza Dios a armarle, el producto, de todo lo que el hombre sembrar, embarazada, tienen que pedrear a la mujer, porque, Uriah Ceteo, el esposo está en la guerra, como es que sale embarazada, aquí no hay invitro, ni tutía, ni todo que se parezca, esta es Pécora, y el rey dice, la van a matar a ella, y a mí me gusta, y no solo eso, van a matar a mi hijo, entonces, ¿qué hago? voy a traer a Uriah, que se acueste con ella, Uriah viene, no se quiso acotar con ella, Dios está manejando el caso, pero no nos damos cuenta, porque es un pecado, fuera de la mente del hombre, no le olvide, que el pecado sexual, se maneja fuera de la mente, es puro deseo, viene Uriah, se va para allá, y le dice él a su, capitán, Amner, ponelo en el frente, de la batalla, para que muera, lo ponen en el frente, y pum, lo mata, ya tiene un asesinato, una fornicación, una mentira, ya él ya dice, bueno, la mujer hace luto, y ahora el rey, si la puede mandar a traer, porque cualquier viuda, la puede tomar, casada no, la trae, y viene Dios, y comienza a cobrarle, el pecado fuera de la mente, y le mata al niño, pero antes de eso, había aparecido Natán, el profeta, y Natán le dijo, fíjate que había un hombre, que tenía unas corderitas, y un día necesitó una, y teniendo bastante, le fue a robar, la única que tenía el vecino, y se la comió, porque llegó una visita, ah no dijo el rey, tiene que pagar cuatro veces, y ese desgraciado, pues ese desgraciado, es vos, hiciste esto, y esto, y esto, y esto, y vas a pagar cuatro veces, y él dice, señores misericordiosos, y me va a perdonar, me va a perdonar, un hijo, Amnón, le viola a su hija Tamar, Absalón se enoja, porque habían violado a su hermana, y mata a Amnón, regresa a Absalón, y lo quita del rey, de Israel, le da cuartelazo, como Mel Zelaya, igualito, pero ahí no había ningún metido, y le da cuartelazo, el golpe de estado, y se pone el de rey, y lo echan descalzo, él le violó, a la única mujer que tenía, Urias, y a él le mandaron a quitar, todas sus mujeres, pusieron una carpa, en la plaza de Jerusalén, y a Absalón, se las dio a todas, lo que hiciste en secreto, hoy se va a hacer en público, le violan sus mujeres, le quitan el reino, lo destierran de Israel, y a pasar de eso, David, que tenía un corazón hermoso, amaba a su hijo Absalón, y para darle otro golpe, más fuerte todavía, a una pequeña relación sexual, una, una, viene y Absalón, corriendo en su mula, se enreda, en unos, en unos hilajes, ahí de, 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 de arbustos, y se ahorca, y le dan la noticia, y regresa, a su casa, ya rey, cansado, vencido, avapulado, el gran sexólogo, de la Biblia, el gran hombre, que se, conseguía lo que le daba la gana, regresa terminado, y la gente recuerda, a sus gustos, y muere todavía, en un ridículo sexual, le mandan a conseguir, una virgen hermosa, por todo Israel, y le consiguen una chamaquita, entre 15 y 17 años, de lo más lindo, que había en Israel, y él está allá enfermo, pasa acostado, todo el día, y le llevan la chamaquita, y se la ponen a los pies, y dice la palabra de Dios, y nunca, la conoció, sino que se la pusieron ahí, para que le calentaran los pies, y nosotros supiésemos, que toda su desgracia, del gran rey David, se debió, a que no pudo controlar, los enemigos, de su victoria, el sexo, la misericordia, la soberbia, la envidia, el humen aplauso al Señor, el predicador, ha terminado su mensaje, es tiempo, de que recibas a Jesús, en tu corazón, ora conmigo, de la siguiente manera, y diga Señor Jesús, yo te recibo hoy, como mi único, y suficiente, salvador personal, yo creo, que tú eres Dios, que moriste en la cruz, por mis pecados, y que resucitaste, el tercer día, me arrepiento Señor, soy pecador, perdóname, salva mi alma hoy, para cuando yo muera, pueda estar en tu presencia, por siempre, a partir de hoy, te declaro mi Señor, y mi Salvador, amén. Bienvenido a la familia de Dios, ahora te invitamos, a que te congregues con nosotros, estamos ubicados en, Villa Bautista, final 73 avenida, sur número 401, Colonia Escalón, para consejería, llámanos, al 25-01-17-77, o para más información, marca el 25-01-17-29, Tabernáculo Bíblico Bautista, amigos de Israel, Bienvenido, a la familia de Dios, conoce más de Dios, y de nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista, amigos de Israel Central, escríbenos al correo electrónico, soynuevo, arrobatabernáculo.net, soynuevo, arrobatabernáculo.net, será un gusto, atenderte. un gusto, un gusto, un gusto, un gusto, Gracias.